con el Dr. Gupta. Muchas gracias nuevamente. En los próximos 20 minutos les dedicaré a hablar del uso del equipo de endoscopia para maximizar los resultados a un costo mínimo. Bien, entonces quise abordar esta charla con un enfoque de caso estudio. Entonces en estos 20 minutos hablaremos de tres ejemplos, estos tres productos y vamos a adentrar en los detalles para hablar de cómo mejorarían los resultados para los pacientes, el costo de la atención, la justificación y ver si realmente produjeron lo que se esperaba y la característica específica de cada uno de ellos que nos permita entender la maximización de los resultados y la minimización de los costos. Entonces vamos a la primera de los LAMS, los esténs metálicos para las colecciones pancreáticas, los clips endoscópicos durante la colonoscopia y la selección de las agujas para la aspiración con aguja fina y las agujas para biopsia. Entonces esperamos que hayan visto, estos son los esténs metálicos de aposición desarrollados inicialmente para ayudar a crear unos tractos de cisgastrostomía y cedonescomía para tratar las necrosis organizadas del páncreas. Entonces veamos el ejemplo común en el escenario clínico, tenemos un paciente a quien le vamos a hacer una terapia endoscópica para un pseudoquiste o para una necrosis pancreática organizada con el atenimiento de estos esténs metálicos LAMS, tenemos dos opciones hoy día, utilizamos el estén metálico de aposición o utilizamos el estén plástico tradicional y si lo vemos desde el punto de vista de costo, los prótesis plásticas en los Estados Unidos tienen un costo de 150 a 150 dólares y si utilizamos este método tenemos la necesidad de una guía del balón para la dilatación y una aguja, pero si consideramos el costo de estos esténs metálicos de aposición dependiendo de cómo negocio uno con las compañías podemos estar pagando entre 2 mil y 6 mil dólares, entonces es una diferencia de costo bastante sustancial entre el uno y el otro, entre los metálicos de aposición o los plásticos al hacer estos procedimientos, entonces ustedes dirían bueno y por qué pagar esa cantidad de enero, tiene que valer la pena, la inversión tiene que mejorar sustancialmente los desenlaces o tiene que reducir los costos de otra manera, entonces cuál fue el argumento para los esténs metálicos de aposición en esta situación clínica, uno es que estos esténs LAMS tienen un diámetro mucho más grande, entonces mejoraría el drenaje, mejorarían los resultados clínicos para los pacientes en comparación con los esténs de doble cola de cerdo en cuanto a complicaciones, el otro argumento económico es que al mejorar el éxito clínico, entonces esto se traduziría en una menor estancia hospitalaria y menos procedimientos subsiguientes y creo que eso lo veíamos antes en la mañana en la primera charla, también un tiempo más rápido del procedimiento, este procedimiento más corto también se traduciría en beneficio económico, veamos los datos para ver si en efecto se cumplieron estas promesas para que fuera un enfoque costo efectivo, el metanálisis más reciente en donde se compara el desempeño de los LAMS versus los esténs plásticos tradicionales en estos pacientes, podemos ver aquí los principales deselaces clínicos, el éxito clínico, los eventos adversos incluida la migración, la sepsis, la perforación y el sangrado, y en términos generales, no hubo diferencia entre el desempeño de los LAMS y los esténs plásticos, entonces, esta es una bandera roja, realmente es el primer problema si en efecto eran mejores desde el punto de vista del desempeño clínico, más reciente hay un estudio aleatorizado controlado con 60 pacientes con necrosis organizada, los pacientes de alto riesgo en donde pensábamos que con una prótesis más grande, mayor diámetro que es el LAMS, mejoraría el desempeño clínico, estos se aleatorizaron a si está gastrostomía con el LAMS o con el estén plástico tradicional y no hubo diferencia, no se ve bueno, no hubo diferencia en cuanto al éxito del tratamiento ni tampoco en términos de eventos adversos, tampoco hubo diferencia en estancia hospitalaria ni en tasa de rehospitalización para estos pacientes, no hubo diferencia en términos del número total de procedimientos o el costo total, entonces realmente en términos generales, todo lo que pensábamos que iba a mejorar con estos LAMS no resultó ser cierto, fue igual y lo peor todavía es que en la mitad del estudio los investigadores notaron una alta tasa de eventos adversos relacionados con la prótesis, en particular sangrado cuando los LAMS se dejaban más de tres semanas, básicamente es un objeto metálico que frota contra la pared del estómago, que frota contra las paredes de las cavidades generando mucha angiogénesis, generando también mucho sangrado intracavitario y del tracto, entonces tuvieron que modificar el protocolo a mitad de camino del estudio para retirar todas estas prótesis metálicas en las primeras tres semanas y cuando lo cambiaron entonces ya pudieron reducir la tasa de eventos adversos, pero no fue diferente en comparación con las prótesis plásticas. Entonces volvemos a nuestro proceso de pensamiento inicial, que era mejorar los desenlaces, minimizar los costos con las nuevas tecnologías, en particular este estente metálico, mejoró el drenaje, menos complicaciones, no. En cuanto a reducir la estancia hospitalaria y menos procedimientos, tampoco. Entonces realmente con qué nos quedamos, sencillamente tenemos una tecnología bonita, pero realmente su beneficio es que acorta el tiempo del procedimiento. Ese es el beneficio verdadero. En cuanto a mejorar los desenlaces y reducir los costos, no es solo la rapidez con la cual hacemos el procedimiento. Entonces ustedes dirían, bueno, tal vez haya un beneficio en cuanto a esto de reducir o acortar el tiempo del procedimiento. Pero yo creo que tenemos que decir, si vamos a invertir en costo para los pacientes, costo para la sociedad al comprar esta tecnología, tenemos que preguntarnos si esto de acortar el procedimiento se traduce en verdaderos beneficios. Eso por sí solo no es suficiente. Tenemos que poder capitalizar ese tiempo que se ahorra. Ahora eso significa que el médico que realiza el procedimiento puede entonces atender a otros pacientes que están esperando a la atención, porque ahora les queda más tiempo libre. En lugar de tener disponible una hora para hacer este procedimiento, lo hacen en 15 minutos, entonces les quedan 45 minutos para ver a otros pacientes. ¿Qué pasa con el personal, el anestesiólogo, los enfermeros? ¿Pueden atender a otros pacientes y encargarse de otros deberes? ¿La sala de procedimientos que se utiliza se va a utilizar mejor o asignar mejor para otros pacientes? Si la respuesta es no a todas estas preguntas, entonces realmente no implica ninguna diferencia el que haya sido más rápido el procedimiento, porque no se producen otros beneficios para atender a otros pacientes de la comunidad. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, aunque no lo logramos, de todas maneras es más rápido y que sea más rápido es mejor. Pero hay un costo para la sociedad en términos de los elementos desechables, hay impacto sobre los recursos naturales para fabricar estos suministros, hay un impacto ambiental cuando uno dispone de estos, porque todos son desechables, entonces terminan en el mejor de los casos siendo reciclables, pero la mayoría de los casos terminan siendo parte del relleno sanitario y eso no es bueno. Entonces, ni siquiera entiendo cómo cuantificar el impacto de todas estas cosas, pero son cosas que hay que pensar. Ahora, segundo, los clips, los clips endoscópicos, los hay de distintos tamaños, distintas marcas, distintas generaciones. Vamos en la tercera, viene la cuarta generación de clips con distintas características y sus pros y contras. Si bien se utilizan para diversas situaciones, yo quiero centrarme en una situación clínica en donde realmente hemos tenido una buena costo efectividad y mejoría de la calidad del cuidado. Es el paciente que se le hace una colonoscopia, se le retira un pólipo grande o se le hace una mucosectomía y queremos poner unos clips profilácticos en esa resección para reducir la probabilidad de una hemorragia tardía. Es decir, estamos extrayendo cada vez más lesiones de colon con colonoscopia directa y la decisión en la que nos vamos a centrar es poner los clips de modo profiláctico para evitar una hemorragia tardía o no poner clips. Y claro, hay otras técnicas que no se basan en clips para lograr este objetivo, pero vamos a hablar de esto. Entonces, veamos el costo. Por lo menos en los Estados Unidos, el clip cuesta entre 75 y 325 dólares dependiendo de la marca, el tipo de clip, la generación y lo que uno negocie con las compañías. Pero no solamente es cuestión del precio por clip, tiene que ver con el número de clips que no va a utilizar para el caso. Entonces, un defecto de polipectomía pequeño se puede manejar con uno o dos clips. Un defecto más grande puede requerir 5 o 10 clips. Imagínense utilizar 10 clips a 300 dólares por clip. Estamos hablando de 3 mil dólares gastados en solamente los clips. Entonces, cosas en qué pensar. ¿Cuál fue nuestro argumento para decir que pudiéramos mejorar el desenlace, reducir los costos a la larga colocando estos clips de manera profiláctica? Es un costo, una inversión inicial. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Reduce la hemorragia tardía, reduce la probabilidad de que alguien regrese un par de días después con una hemorragia post-polipectomía o mucosectomía. Desde el punto de vista económico, esto significaría que hay menos costo en términos de uso de urgencias, menos costo de hospitalización por ese sangrado, menos costos por procedimiento de colonoscopia para manejar ese sangrado tardío. Pero a diferencia del LAMS, aquí hay otro factor que hay que considerar, que en efecto no es solamente una inversión inicial en el costo de los clips, sino una inversión adicional en el tiempo para colocar los clips. Ese tiempo puede ser de dos minutos si uno pone dos, pero si pone 10, uno al lado del otro, en un defecto grande puede uno tener que dedicar 20 o 30 minutos más. Es una inversión en tiempo y en costo. Ahora veamos el desempeño de los clips, específicamente en lo que a esto se refiere. Cuando se analizó esto inicialmente, fue un análisis de costo de efectividad que se hizo en el computador, una simulación. Aquí no hubo pacientes. Los datos preexistentes que teníamos acerca de sangrado, pospolipectomía, cerca del costo de estos eventos. Todos se incluyeron en la simulación y pudimos desarrollar un modelo para ver en qué punto se vuelve costo efectivo o poner estos clips. Y realmente lo que los investigadores determinaron es que el umbral de la costo efectividad depende realmente de la probabilidad de que alguien tenga un sangrado pospolipectomía. Mientras más alto el riesgo de la sangrado pospolipectomía, mayor la probabilidad de que haya un beneficio económico de poner los clips profilácticamente para evitar los costos más adelante cuando haya un sangrado. ¿Y cuál fue ese umbral para que fuera costo efectivo en comparar con otras cosas que hacemos en los Estados Unidos? Pues fue una tasa del 2%. Esa población de paciente, para que sea costo efectivo, tiene que tener un riesgo de sangrado pospolipectomía del 2% para que sea costo efectivo. ¿Dónde está el problema entonces? El problema es que en general para lesiones de menos de dos centímetros, la tasa de sangrado pospolipectomía es de menos del 2%. La única forma de que suba más del 2% en esta categoría es que los pacientes estén recibiendo antiagregantes o anticoagulantes y tengan que reanudarlos inmediatamente después de la resección. Entonces, si es un antiagregante como el Plavix, esa tasa es del 2.5% y si están recibiendo anticoagulantes como warfarina, comadina o alguno de los agentes no reversibles, la tasa puede ser de 3 a 3.5%. Entonces, es solamente en esta población de pacientes en donde se encontró que podría ser costo efectivo el uso de los clips. Pero esa no es toda la historia. Los investigadores encontraron lo mismo y ahora se concentraron en el riesgo de sangrado uso de antiagregantes anticoagulantes 2.5%, 3.5%. Pero también depende del costo del clipping total que se vaya a hacer. Veíamos que el costo de esta inversión no es solamente el costo del clip, sino el número de clips que se pongan. Entonces, a medida que uno va aumentando el número, el costo total del procedimiento, por ejemplo, si es una persona que está recibiendo antiagregante como Plavix, ese umbral es de 200 dólares. Una vez que uno gasta más de 200 dólares en los clips, ya deja de ser costo efectivo para alguien que está recibiendo antiagregantes. Si uno invierte 100 dólares en el clip cuando ya se ponen dos clips, punto, hasta ahí llegó, no hay que poner más. Y que pasa 3.5% a alguien que esté recibiendo warfarina, pues ese umbral es de 275. El tercer clip, ya con el tercer clip, se pierde el beneficio económico. Entonces, esta historia es todavía más difícil. ¿Y qué tenemos? Tenemos el estudio clínico aleatorizado más reciente con 919 pacientes. Es un estudio internacional, todos con lesiones de más de 2 centímetros. Entonces, resalmente, lesiones de alto riesgo. Digamos que quizás aquí haya una diferencia. Y lo que encontraron es que sí. Si se usan clips profilácticos, se reduce el riesgo de sangrado post procedimiento. Mucho más de lo que habíamos visto de umbral para los pacientes en el estudio de costo efectividad. Pero si lo miramos atentamente, si vemos todos los pólipos, sí hubo una diferencia de 7.1% a 3.5%, pero realmente determinado por los pólipos del lado derecho. Si son pólipos del lado derecho, pasa de 9.6% a 3.3%, una reducción de casi el 6%, un poco más. Ahora, si miramos pólipos del colon izquierdo, no hay diferencia. De hecho, hay una tendencia a que haya menos sangrado sin clips, lo cual no tiene sentido, pero eso fue lo que encontraron. Entonces, yo creo que el mensaje clave aquí es que en el colon derecho proximal es donde se obtiene el máximo beneficio. Y allí es donde puede uno tener una mejoría sustancial al punto de que es costo efectivo invertir más y más en clips, ya sea en el costo de los clips o en el número de clips que se pongan. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. Nuestros supuestos que se reduce el sangrado tardío solamente en pacientes seleccionados 2 centímetros o más, colon derecho. Y tal vez los pacientes que estén recibiendo anticoagulantes antiplaquetarios, no son todos los pacientes. Menos uso de urgencias, menos tasas de hospitalización, menos procedimientos subsiguientes, menor tiempo de procedimiento. Son todas cosas que tendremos que estudiar ahora que tenemos los datos del nuevo estudio aleatorizado. Espero que los investigadores hagan un estudio de costo efectivo con base en sus datos. Todavía no lo tenemos, pero si habrá una población en la cual funcione, será en aquella que tiene una lesión de 2 centímetros o más. En el colon derecho, más o menos medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. Y voy a terminar con las agujas de endosonografía. Nuevamente, hay una amplia gama de agujas en términos de su diámetro, configuración de las puntas, las marcas, hay de todo. ¿Cuál aguja escoger? Vamos a la gran pregunta que teníamos para hoy, por lo menos específicamente un escenario en donde estamos haciendo toma de muestra de un páncreas, una masa sólida de páncreas bajo guía endosonográfica. La pregunta entonces, ¿utilizamos una aguja tradicional para aspiración por aguja fina o utilizamos una aguja de nueva generación para una biopsia por aguja fina? Y la razón por la cual nos importa es por la diferencia en el costo. Las aguas tradicionales para aspiración, 150 o 250 dólares en este momento. Para biopsia, un poco más caras. La más económica encontré fue de 350 y llega hasta mil dólares. Para darles alguna perspectiva, si se encuentra, si se compra la aguja de primera generación de aspiración por aguja fina, puede costar tan solo 75 dólares, pero ya no se utiliza mucho. Pero es bastante amplio el rango de costo de estas agujas. Ahora, ¿por qué utilizar una aguja más costosa para biopsia por aguja fina en una masa de páncreas? Primero, pues se puede obtener un mayor fragmento de tejido con su arquitectura preservada que nos permite hacer estudio de genómica y hacer terapia más basada en precisión para ese cáncer. Segundo, el tiempo es más corto, menos pasada de la aguja, quizás menos agujas. Para quienes hacen aquí aspiración por aguja fina bajo guía endosonográfica, todos hemos hecho un caso, empezamos con una aguja, no obtenemos una muestra suficiente, entonces abrimos otra aguja, luego otra, luego otra y cada vez que uno desempaca una aguja, eso aumenta el costo. Y ahora, ¿qué pasa con los casos fallidos en donde uno toma todas las muestras? No se obtiene diagnóstico, tiene uno que volver a traer al paciente un par de semanas después para volver a hacerlo, obtener más tejido. Entonces, sí, la biopsia por aguja fina nos ayuda o no. Ahora veamos los estudios aleatorizados controlados que existen, la tendencia a mejorar la calidad de las muestras con la aguja de biopsia. Ahora, la precisión del diagnóstico, ya el tiempo para obtener un mejor diagnóstico también mejora con la aguja para biopsia y no la de aspiración. Ahora veamos el estudio aleatorizado más reciente que se hizo, 70 pacientes en cada brazo aleatorizados a aspiración por aguja fina o a biopsia por aguja fina primero. También hicieron análisis económico y si vemos solamente los casos de páncreas, estamos viendo una tendencia a que mejora con la biopsia por aguja fina, pero no es estadísticamente significativa en términos de rendimiento diagnóstico y lo adecuado de la muestra. Tenemos sí otros estudios aleatorizados más pequeños que muestran que mejora la cosa con la biopsia, pero no es suficientemente grande la muestra de esos estudios. Pero el mejor hallazgo aquí es el análisis de costo en este estudio que tiene una muestra más grande. Cuando miraron los pacientes aleatorizados a la biopsia por aguja, la aspiración cuesta más, 600 dólares más por caso. Y realmente, ¿por qué? Por ese mayor número de pasos de la aguja, que se desempacan más agujas y también el costo del patólogo. Entonces es más costoso. Ahora veamos las ideas iniciales, nuestros supuestos iniciales con respecto a esta tecnología, terapia más precisa para el cáncer. Con base en los datos que tenemos ahora, no estamos obteniendo una arquitectura completa con las agujas de nueva generación. Obtenemos más células, pero esto tenemos que traducirlo en terapias. Entonces, tal vez en el futuro. Menor tiempo de procedimiento, sí. Menos pasos de la aguja, sí. Menos procedimientos subsiguientes. No se ha demostrado en los estudios aleatorizados controlados por la tamaño muestra de los estudios. Tal vez en el futuro. Entonces, por lo menos cuando volvamos a nuestros supuestos de si esta tecnología vale la pena invertir en ella. Sí, sí, se mejoran los costos, se reduce el tiempo de los procedimientos, menos pasos, menos agujas, menos costos en suministros para el caso. Voy a terminar entonces con un pequeño mensaje en cuanto a desenlaces de salud y costos. Hay una diferencia entre hacer las cosas y lograr que las cosas se hagan. Esto puede parecer muy semejante. No sé cuál es la diferencia. Hacer las cosas es como lograr un home run o meter un gol en fútbol. Pero hacer que las cosas se hagan tiene más importancia clínica. Es como ganar la Copa Mundial de fútbol. Entonces, uno puede meter todos los goles del mundo, pero tal vez uno no gane la Serie Mundial ni la Copa Mundial. Y en medicina, especialmente en endoscopia, podemos hacer muchas cosas. Podemos utilizar muchos dispositivos nuevos. Podemos hacer angiografías, endoscopías. Pero eso no es lo que es importante. Lo que es verdaderamente importante es traducir esto en un desenlace de prevenir la muerte, ya sea una muerte relacionada con el corazón o prevenir una muestra relacionada con el sistema gastrointestinal. Muchas gracias.